qué pasamiento con sus trago un nuevo vídeo de free fight chicos en el vídeo de hoy les voy a enseñar cómo funcionaría el evento de compartir compartir ganas chicos y cómo completar algún truquito para completar lo que sería este traje en un solo día chicos la verdad es que es supremamente sencillo como conseguir los mil puntos fácil y rápido vale vale chicos como pueden ver acá dice obtención puntos 100 puntos perdón no puntos 100 puntos iniciando sesión diario vale o sea cada vez que entremos al juego nos van a estar dando 100 puntitos inicia sesión del 6 al 12 para obtener 200 puntos vale entonces el del 6 al 12 si entran les van a dar doble puntitos por acá compartir enlace para obtener puntos vale chicos esto es lo que van a tener que hacer este es el truco para poder conseguir lo que sería esta skin rápido entonces ustedes copian esta skin chicos ahí copia exitosa y lo publican en facebook en cualquier lado en hasta en tiktok chicos donde se les dé la gana para poder conseguir lo que sería esta skin como les digo fácil y rápido vale entonces pues la verdad creo que ya muchos saben cómo funciona ese evento es totalmente fácil de conseguirlo entonces para que pues nos ayudemos entre todos vale voy a estar dejando lo que sería mi link abajo en los comentarios chicos para que vayan y me ayuden igualmente voy a estar ayudando a todos los que puedan chicos tengo hay bastantes cuentas entonces déjame también tu link para poderte ayudar vale para que nos ayudemos entre todos y consigamos la skin lo más rápido posible por acá vemos la skin chicos dejamos en los comentarios que te parece te gusta o no te gusta vemos la parte de arriba por acá tendríamos la parte de abajo chicos que bueno sólo es como los calzoncitos y algunos tatuajes y las botas bueno son las botanas que bueno no está nada mal por acá tendríamos las botas chicos tendríamos también esta skin de las gafitas y tendríamos el pelo vale el traje no está del todo mal chicos la verdad es que si me agrada igual para el que le agrada después por tenerlo fácil ya saben de tu link abajo en los comentarios y nos vamos a estar ayudando vale chicos por acá también tendríamos esta skin de la m60 chicos tendría daño rango y menos velocidad de recargo que bueno no está mal y también tendríamos esta o creo que no solo era esto un fake news vale entonces pues nada chicos espero que les haya servido un vídeo corto pero bueno ya como saben la mayoría sabe cómo funciona esto sin más preámbulo no olviden suscribirse en su la grasa por todo el apoyo creo que se los agradecería un montón de corazón recuerden que es totalmente gratis y a mi mayoría en un montón vale entonces pues nada nos vemos en un próximo videíto hasta la próxima bye bye